Bueno, pues primero que nada, gracias por asistir a este panel, forma parte de una serie de paneles que se van a estar organizando con motivo de la celebración del 30 aniversario del programa de maestría del Departamento de Ciencias de la Computación de CISF. Y bueno, este panel en particular, pues tiene como objetivo que varios de nuestros egresados nos platiquen un poco sobre sus experiencias en la academia, ¿no? Entonces, para ello hemos invitado a cuatro de ellos. Voy a presentarlos muy rápidamente. La primera es la doctora Giovanna Martínez Arellano. Ella pertenece a la generación 2005. También tenemos la participación de la doctora Jessica Beltrán Márquez, que es de la generación 2007. Al doctor Julio Juárez Jiménez, que es de la generación 2012. Y al doctor Armando Beltrán Verdugo, que también es de la generación del 2012. Y bueno, todos ellos realizan actividades en la academia y están enfocados en la investigación. Y pues para comenzar y a manera un poco de presentación, voy a pedirles, por favor, a cada uno de ustedes, pues que nos platiquen en dónde están trabajando actualmente, cuál es su cargo, cuál es su línea de investigación. Entonces, voy a estar un poco alternando como el orden. Y pues en esta ocasión le voy a pedir a Giovanna que nos hable un poco, ¿no? Al respecto. Ok. Muchas gracias, Ubaldo. Y muchas gracias por la invitación. Como Ubaldo ha mencionado, bueno, soy Giovanna Martínez de la generación 2005-2007. Hice mi maestría, mi doctorado, perdón, en el Reino Unido, en Inglaterra, en Nottingham Trent University. Lo terminé en 2015 por tener un hijo de por medio y trabajar un poco. Estuve trabajando en software, en soft tech, de hecho, cuando terminé la maestría. Tres años en soft tech como desarrolladora de software y luego ya me vine a Inglaterra a hacer el doctorado. Y actualmente, bueno, después me moví a hacer mi postdoc como persona con el background de computer science, que cayó muy bien en el área de manufactura, porque ahorita se habla mucho sobre la revolución industrial, la cuarta y la quinta, ¿no? Donde hay integración de inteligencia artificial. Entonces, que eso es exactamente lo que hago en mi grupo de investigación en la Universidad de Nottingham. Ahora no en Nottingham Trent, sino en la Universidad de Nottingham, que es de las universidades grandes y, digamos, antiguas en Inglaterra. No tanto como Cambridge, pero bastante bien posicionada en el Reino Unido. Soy parte del grupo de investigación que se llama OmniFactory, donde tenemos un laboratorio, por así decirlo, pero como de manufactura del futuro. Específicamente para ensamblaje aeroespacial. Y yo hago todo tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, desde computer vision, hacer cosas como monitoreo de procesos, control, un poco de robótica, pero orientada, mucha de ella orientada ya sea a la industria aeroespacial o automotriz. Entonces, también he trabajado con muchas compañías en ese proceso también. Y actualmente tengo algo que se llama un fellowship, que es un, no sé cómo, cuál sea el similar en México, pero es como un premio individual o una, este, donde yo tengo un fondo de tres años para hacer mi propio proyecto. Y al finalizar el fellowship, transiciono como assistant profesor de la universidad. Entonces, el próximo año estaré haciendo esa, esa, perdón, este año hago la transición y comienzo como ya maestro investigador en la universidad el próximo año. Ok, gracias, Giovanna. Bueno, ahora Jessica, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hola, buenos días. ¿Sí me escucho? Muchas gracias por la invitación. Este, pues, yo estudié mi maestría y el doctorado allá en CISESE. La maestría la estudié con el doctor Hugo, que, que ya se jubiló. Y el doctorado fue una codirección con el doctor Edgar Chávez y Jesús Favela. Eh, mi, el área en la que trabajé ahí, pues, fue, pudiera englobarla ahorita en Machine Learning, ¿no? Fue un poco de todo, este, reconocimiento de patrones, recuperación de información y también desarrollar aplicaciones enfocadas al bienestar de las personas, que es un poco lo que sigo haciendo todavía. Este, este, esta, es, tiene siendo mi área en cuestiones, este, por ejemplo, de salud mental, salud física, este, y pues todo lo que, lo que converja finalmente para algún tipo de bienestar. Ahorita yo estoy actualmente trabajando acá en la poca conocida ciudad, pero bonita, de Saltillo, Coahuila, en la Universidad Autónoma de Coahuila, específicamente en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de aquí de la universidad. Y pues estoy fungiendo como profesora de tiempo completo. Doy unas clases ahí en la maestría que tenemos y pues hago investigación. Y pues nada, creo que es todo lo de interés por ahora y me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, todos un poquito más gorditos, pero bueno, el tiempo siempre pasa. Ok, gracias Jessica. El tiempo tienes perfecto, ¿no? Armando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Ubaldo. Mi nombre es Jesús Armando Beltrán y el área de investigación que estuve desempeñando en el CISESE durante mi maestría y doctorado es biocomputación, bajo la supervisión del doctor Carlos Alberto Brizuela. Y básicamente los temas que toqué en la tesis fue aplicar optimización y aprendizaje de máquina en el descubrimiento y diseño de nuevos péptidos, estas moléculas que pueden actuar contra bacterias, virus, otras cosas. Y actualmente soy profesor asistente en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles. Mi investigación básicamente aborda el uso de inteligencia artificial, en particular optimización y aprendizaje de máquina, aplicado en resolver y caracterizar problemas computacionales que nacen en otras áreas como biología computacional, informática médica e interacción humana computadora. En los últimos años estoy interesado básicamente en usar la inteligencia artificial como herramienta, como puede ser como una caja de Petri para estudiar cómo podemos aumentar la capacidad del humano en diferentes aspectos de aumentar el esfuerzo, la cognición, la creatividad, con el objetivo de tomar decisiones más informadas, especialmente en situaciones donde no se puede automatizar las tareas. Es un gusto estar aquí. Gracias. Gracias, Armando. Julio. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Bien, respondiendo a la pregunta brevemente, yo hice la maestría y el doctorado ahí en CICESE, también con el doctor Carlos Vizuela, en el área de algoritmos. Estuve en el área de algoritmos, tanto en la maestría como en el doctorado. En la maestría hice un diseño de algoritmos para resolver problemas de coordinación de trayectorias de robots preespecificadas y en el doctorado trabajé con otro problema combinatorio que esto era de problemas para formar equipos de personas. Entonces, terminando el doctorado, del área de algoritmos, ¿qué será? Terminé en 2021, me parece. Ajá. Ahorita estoy como, estoy en un postdoctorado, estoy como investigador postdoctoral en el tecnológico de Monterrey, trabajando con el doctor Hugo Terashima y el doctor Carlos Coello, en un proyecto de exploración y diseño de métodos para hiperheurísticas multiobjetivos. Ok, pues gracias Julio. Y bueno, ya vamos a un poco a las preguntas también. Como estamos celebrando el aniversario de la creación del programa de maestría, pues a mí me gustaría que nos hablar un poco sobre su estancia. Este, probablemente algunos recuerdan más que otros, ¿no? Este, pero, pues en su momento, ¿qué fue lo que los llevó a considerar CISESE para hacer una maestría, no? Este, ¿cómo se enteraron del programa, no? Este, ¿qué nos pueden platicar al respecto? Pues comenzamos con Jessica. Bien, pues en mi caso influyeron mucho profesores de licenciatura. O sea, te podría enumerar tres que, que cada quien puso un cachito en lo que finalmente llevó a converger a que yo me fuera para allá, para Ensenada, ¿no? O sea, por ejemplo, uno me, me recomendó que, que fuera una escuela de verano al CIO. Entonces, pues yo la verdad es que toda ignorante, ¿no? Este, pues la ciudad donde yo estoy no es como que muy científica ni, pues los intereses de cultura son otros, ¿no? Entonces, ya, pues fui y, y me gustó, este, me gustó de lo que se trataba. Entonces, este, pues ya dije yo, oh, existen, este, centros de investigación en donde aparte te pagan por estar aprendiendo cosas. O sea, era como un, como guau, ¿no? O sea, es una oportunidad que se debe tomar. Eh, otro profesor me, me, me incursionó con un tema de procesamiento de imágenes que, que me llamó mucho la atención. O sea, era un poco, en ese entonces estaba un poco salido de, de lo que tradicionalmente se hacía, ¿no? Estoy hablando por allá del 2003, 2004, ¿no? Yo estaba estudiando ingeniería en electrónica. Entonces, pues, me, me, me llamó mucho la atención y, pues sabía que, que eso se podía hacer y, y ver a más detalle en otros lugares. Y ya fue otro profesor que, que estuvo en CICESE, ahí en, en el área electrónica, el que me dijo, pues, de la existencia de CICESE y tuve la oportunidad de ir a conocer Ensenada y, pues, me acuerdo que pasé por la carretera y lo vi allá en el Olimpo. Entonces, ya me visualicé ahí y, y finalmente se concretó esa idea y, y creo que fue la mejor decisión de mi vida. Ok, gracias, gracias Jessica. Este, Armando. Hola, so, yo consideré el CICESE gracias a uno de los programas que hace la Academia Mexicana de la Ciencia que se llama Verano Científico en el 2011. Fue la primera vez que conocí el CICESE como tal y dos áreas que, eh, crearon como un pequeño taller el doctor Rizuela y el doctor Israel para exponer algunos problemas de biocomputación y cómputo biomolecular. Esa fue la primera vez que conocí el CICESE y, pero ya tenía la idea de hacer una maestría en otra parte y, gracias a que conocí el CICESE, eh, decidí cambiar mi, 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 la institución a la cual quería aplicar y apliqué a la maestría en el dos mil, a, dos mil doce, en el dos mil doce entré y, y así fue como llevé a considerar el CICESE gracias a que lo conocí por una estancia, después conocí el área de investigación a la cual quería, eh, gastar un poco más mi tiempo en ella y, 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 básicamente así se dio. Gracias. Gracias, Armando. Este, eh, Julio. ¿Qué me llevó a considerar el CICESE? Este, bueno, yo salí de una universidad muy chiquita, al otro lado de México, al otro lado de Ensenada, al otro lado de México, este, mi universidad era muy pequeña y, pues, la verdad es que ahí no hay, no había posgrados, no había nada y, no, ni siquiera, no, nuestro contacto con las ciencias era mínimo, si no es que decir que nada, prácticamente, ¿no? Más allá de las ingenierías que había ahí. Este, este, pero bueno, en ese entonces, nuestros profesores de licenciatura, varios de ellos, estaban haciendo un doctorado al mismo tiempo en CICESE, tenían un programa especial como para ello, yo la verdad es que desconozco los detalles, este, pero el punto es que estaban, al mismo tiempo que eran mis profesores, también estaban estudiando un doctorado en CICESE, ¿no? Entonces, a raíz de eso, simplemente teniendo como estas conversaciones de pasillo un poco con ellos, ¿no? Ya después, este, ahí simplemente se dio, oye, ¿sabes qué? El CICESE, etcétera, etcétera, esto y el otro, ¿no? Entonces, básicamente, fue como un efecto dominó de ellos y, de pronto, a los estudiantes, a mí particularmente, ¿no? Y, de pronto, eso nada más me metí a ver la página, qué materias estaban ofertando y todo eso, y, curiosamente, las materias que ofertaban eran las que más me habían llamado la atención en la licenciatura, en la continuación, pues, por supuesto, ¿no? De las materias que en la licenciatura más me llamaban la atención. Y yo, en ese entonces, sin saberlo, pues, dije, ok, como que eso, ahí hay algo, ¿no? Que está llamándome. Y, digo, también, la beca, la verdad es que es un factor bastante importante, ¿no? Entonces, se conjugaron todos esos factores, hice mi maleta, ¿no? Y ya, y el resto es historia, ¿no? Ok, gracias, Julio. Este, Giovanna. Bueno, mi historia es completamente distinta a las de ustedes, porque yo soy de Ensenada. Entonces, yo crecí conociendo el CISESE. Este, de hecho, bueno, mi papá no hizo la, el doctorado en el CISESE, pero lo hizo en la UNAM, a un lado. Este, entonces, bueno, para mí yo crecí, crecí con, digamos, con CISESE ahí. Y, entonces, para mí fue algo muy natural, porque viniendo de una familia académica, este, no tanto porque me forzaron a hacerlo ni nada, simplemente que a mí también me dio mucha curiosidad por explorar qué había más allá de lo que había aprendido en la universidad. Esta idea de resolver problemas, de tratar de hacer un impacto en la sociedad, para mí era muy claro que quería hacer una carrera académica y, este, y así fue que, bueno, digamos, para mí en ese sentido fue más sencillo porque no, no me cambié de ciudad, seguí con mi familia y, y bueno, CISESE de alguna manera era un poco familiar con, este, me sentía yo un poco familiarizada con. Ok, gracias. Y, bueno, ¿cómo, cómo calificarían ustedes su, su experiencia aquí en el Departamento de Ciencias de la Computación y CISESE en general, no? Este, ya que están afuera, no? Y, y bueno, hay, hay libertad de, 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 de poder expresar su opinión, no? Entonces, eh, Armando, este, ¿cuál sería tu opinión aquí? Ah, yo la calificaría la experiencia en general de la maestría solamente, eh, como casi excelente, con positiva, porque siempre hay algo que mejorar, ah, principalmente debido a que en las asignaturas que ofrece el CISESE, la verdad, eh, son muy buenas para ofrecerte las bases sólidas de ciencia de la computación y eso a su vez para construirte las habilidades para darte independencia. para investigar otros temas, tal vez más de vanguardia, pero las bases son muy sólidas. Entonces, creo que el ambiente académico es muy bueno, los profesores son, eh, excelentes ahí, y, y, y la otra cosa es que en el CISESE se presta mucho a hacer la investigación multidisciplinaria dado a otros departamentos que existen en, en el, en el CISESE. Ah, creo que algunos aspectos por mejorar, como, como todo revisor dos, eh, creo que es la parte de la distribución del posgrado, dado que es buen programa, pero hace falta que más personas fuera del norte del país conozcan que hay otras oportunidades, eh, aparte del centro del país. y la otra es, eh, después de que se producen estos buenos estudiantes, porque el, el programa, la verdad, creo que cuando platico con mis compañeros de maestría o veo otros compañeros de maestría, veo que tienen buena, eh, buen trabajo, eh, en general. Pero el problema es que siento que ese esfuerzo, eh, falta ligarse con la oferta de empleo por parte del, 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 del CISESE. En los últimos años, por ejemplo, si observo, eh, las ofertas de trabajo, es la misma acerca de desarrollador, eh, 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 web o algo así de una empresa de Tijuana. Entonces creo que, eh, eh, vale la pena como, eh, eh, garantizar esa parte de, hacer la transición más, más suave de, de parte de, eh, lo formaron al estudiante y crearon un buen estudiante, ahora darle estas oportunidades para que valga la pena esa parte. Es, es, es todo por, por ahora. Eh, gracias Armando, eh, Julio. Eh, eh, eh. Mi experiencia en general fue bastante, bastante buena. Fue transformadora realmente. Coincido con muchos de los puntos que dice Armando. No voy a repetirlos, pero la verdad es que coincido con toda la parte positiva. La verdad es que bastante, bastante bien. Bueno, en general resaltaría la parte del, algunas de las habilidades que me quedan particularmente de la maestría, o bueno, empezando de la maestría. Son semillas, ¿no? Que después de en el doctorado terminan de germinar, pero son semillas, ¿no? La parte del pensamiento crítico, diría yo, o sea, eso está bastante bien. La parte de la escritura formal. La presentación, la comunicación de las ideas, ¿no? Creo que eso es bastante, bastante importante. Ya hacen mucho énfasis en ello, ya sea de forma práctica o simplemente te lo dicen, ¿no? Todo el tiempo. Y creo que algo muy bueno y muy interesante. Nos enseñan bastante cómo modelar problemas, ¿no? Te expresan un problema de forma verbal o está escrito en prosa, ¿no? Y tú cómo ya lo modelas formalmente, matemáticamente. La verdad es que eso bastante, bastante bien, ¿no? Y te cambia un poquito la forma en la que piensas. Te ve un marco de pensamiento, vaya, ¿no? Que si antes no lo traías, ahora ya sales con ello, ¿no? Y, digamos, de las áreas de oportunidad, creo que coincido perfectamente también con Armando, la parte de la transición, tal vez saliendo de la maestría, ¿no? Después de venir en un punto muy alto, donde sientes que hubo un cambio en ti, de pronto dices, ay, y ahora sales a un mundo que es muy diferente, ¿no? Entraste siendo una persona, saliste siendo otra, pero el mundo ya como que, dices, ya no sé dónde encajo en este mundo ahora, ¿no? Y algo así puede ser, ¿no? Gracias, Julio. Giovanna. Bueno, yo también coincido con Armando y con Julio. Mi experiencia fue muy buena, fue también muy transformadora, definitivamente. Y ahora que lo veo desde un punto de fuera del extranjero con los programas de maestría que hay acá, es una diferencia grandísima que igual lo que digo de nuevo coincido con Armando, que se le debe dar más difusión porque todos los elementos, todo lo que me formó, ahora sí que yo salí de CISESE sintiendo que yo ya sabía hacer investigación. No mencioné que yo también trabajé con Carlos Brizuela, mi maestría también la hice con Carlos Brizuela, y a mí me encantaba cómo nos reunía, nos hacía como todos sus alumnos, como si fuéramos un grupo de investigación, discutir un artículo, discutir un artículo, discutirlo, y ir formando ese pensamiento crítico es algo invaluable que yo veo, les digo, desde fuera, en un país donde los chicos pueden hacer doctorado sin hacer maestría y no tienen ese pensamiento crítico, no tienen esa independencia, no tienen ese drive de ser independientes y de aprender por sí mismos, y esa es una de las cosas que yo aprendí en CISESE. Entonces hay mucho que recoger de lo que ofrece CISESE y definitivamente estoy de acuerdo que tiene que ver más visibilidad de CISESE tanto hacia dentro del país como también hacia afuera. Y en cuanto a lo mejor a cosas que pudieran ser mejor, bueno, igual yo también ya salí hace muchos años y no sé cómo sea actualmente el programa, pero de nuevo, desde el punto de vista que tengo de fuera, y en la Universidad de Nottingham trabajamos mucho con empresas. Entonces, por ejemplo, si yo hago un proyecto de ciencia de datos, estoy trabajando con BMW, por ejemplo, y estoy resolviendo un problema, y además al final de la maestría les doy una recomendación a BMW de qué hacer mejor. A tener ese impacto sería genial, creo yo que también funciona mucho porque ves un poco más materializados los resultados de tu proyecto, y como motivación también adicional, porque la investigación es mucho de motivarse a sí mismo, porque es pesado, a veces es bastante, disculpen que lo diga, pero en inglés overwhelming, es demasiado a veces, y entonces ver esos pequeños frutos es muy bueno. No sé si actualmente CISESE tenga más conexiones hacia afuera, a lo mejor un poco más con California, supongo, pero igual con más empresas, sobre todo en estos temas, por ejemplo, de ciencia de datos, o cosas de IoT, que pienso yo que podría haber muchas oportunidades para que los chicos puedan hacer proyectos así un poquito más, todavía más cercanos a la industria. Gracias, Giovanna. Jessica. Bueno, en número diría que 10, y bueno, también para mí fue toda una metamorfosis, ¿no? O sea, yo creo que intentando compararlo con otra cosa de la vida real, así como la secundaria en la mera adolescencia fue el cambio de niña a mujer, podría decir que la maestría para mí académicamente fue como mi adolescencia académica y cambié de ingeniera a investigadora, por todo lo que me presentaron, ¿no? Porque uno cuando regresa de la licenciatura, trae otra mentalidad, ¿no? Entonces, ahí en la maestría poco a poco te la van cambiando, viene siendo, este, teniendo al mismo tiempo, te prepara para, por si decides salir a la empresa, pero al mismo tiempo te cambia la mentalidad, por si decides tomar el camino de la investigación, y bueno, el ambiente ahí en CICESE fue, fue muy bueno, aparte también había muchas actividades extracurriculares, al menos cuando yo estaba, ¿no? Había los torneos de voleibol, de fútbol, este, todo eso que, que, pues hace que uno tenga identidad, pertenencia, y que, pues disfrute su vida, ¿no? Porque después de todo eres joven, entonces estás haciendo una transición todavía al mundo de la adultez, que luego los estudios de posgrado postergan, ¿no? El llegar ya a ser un adulto de verdad, pero, pero en general me la pasé muy bien. Ok, gracias Jessica. Este, y bueno, otra, otra, este, muy interesante lo, lo que comenta, ¿no? Este, y bueno, obviamente lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Esto de las, este, promociones, este, conexiones con la industria, etcétera. O sea, y bueno, otra pregunta que tengo por aquí, por aquí es, ¿qué los motivó a hacer un doctorado, ¿no? Y posteriormente seguir una carrera en la, en la academia, ¿no? Porque al final de cuentas todos terminaron, bueno, ustedes terminaron en eso, ¿no? O sea, fue algo que surgió, este, previo a su ingreso a la maestría, o durante la misma, ya tenían un plan desde antes, etcétera. Por ejemplo, bueno, Giovanna ya nos hablaba un poquito de que su familia, ¿no? Este, este, pero bueno, me gustaría que, 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 que nos platicaran sobre eso, este, y bueno, pues ahora comenzamos con, con Julio. Bien, este, entonces, yo durante la maestría no, no estaba pensando en el doctorado, ¿no? O sea, digo, respondiendo un poquito así como planteaste la pregunta, yo no estaba pensando en el doctorado desde la maestría, yo pensé que con la maestría ya estaba y así. A pesar de esta transformación de la que ya hablamos antes, pues yo decía, bueno, pues igual y ahí, ¿no? Este, entonces terminé la maestría y estuve trabajando durante dos años, un poquito más, en un proyecto de exploración oceanográfica, ¿no? Me tocaba trabajar con un montón de investigadores de otras disciplinas, este, fue bastante, bastante enriquecedor, ¿no? Estuvo bastante bien. Y, pero no dejaba yo de ser como un técnico, ¿no? De alguna manera yo lo que sabía, para lo que me entrenaron durante la maestría y todas estas habilidades que se trasladan bien a cualquier otra cosa que hagamos, ¿no? Este, no dejaban de ser un sistema de apoyo para, este, para que alguien más haga su ciencia, ¿no? Entonces, de alguna manera eso fue un llamado, fue un chispazo nuevamente como, como en mí, ¿no? O sea, oye, ¿no? Ahora quiero hacerlo yo por mí, o sea, otra vez, ¿no? Un llamado, básicamente, ¿no? A raíz de que probé primero algo fuera, ¿no? De que, pues, mi rol servía básicamente la ciencia de otras personas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces ya simplemente dije, tengo que regresar, me convencí de que esto, de que lo que hice en la maestría es algo que me gusta y que la academia probablemente es algo que me llama bastante la atención. Y así. Ok, gracias, Julio. Este, Giovanna, ¿qué nos puedes platicar? Eh, bueno, yo creo cuando estaba en la maestría sí quería hacer el doctorado y, bueno, ya lo comentaste, ¿no? Un poco por la inspiración dentro de casa, pero de hecho yo no hice el doctorado directamente. Realmente trabajé tres años como desarrolladora de software y, bueno, yo decía, no, pero es que para mí esto de estar sentada ocho horas, bueno, que estoy sentada ocho horas, ¿eh? Haciendo investigación, bueno, no estoy sentada ocho horas, pero, bueno, nuestra herramienta de trabajo, obviamente, ¿no? La computadora, la mayor parte del tiempo, pero, bueno, lo que me refería es que estar trabajando como desarrolladora de software, no, en ese momento, o sea, lo viví y no me emocionaba, no me causaba esa, claro que había que resolver problemas, pero eran errores de código, ¿no? Y no sentía que estuviera siendo algo, digamos, para mí que fuera de valor, ¿no? O sea, era para valor para el dueño del software, pero, digamos, yo no sentía que yo tuviera un impacto positivo, este, positivo, y a mí eso fue lo que, este, lo que me, me jaló a decir, no, yo me tengo que regresar y, y, y hacer el doctorado, ¿no? Y, y bueno, así fue que retomé el camino. Ok, gracias, este, Jessica. Bien, pues, mira, yo, desde niña, no sabía bien, o sea, no, no, no sabía de la existencia de los doctores aparte de medicina, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, en la carrera, veía a Friends y, pues, no, como que había cosas que no entendía, porque, por ejemplo, retomé a ver Friends hace poco y hay una broma recurrente al personaje este que se llama Ross, porque, pues, él es doctor, pero no es doctor en medicina, entonces, pues, siempre le hacen broma de que le dicen, no, Ross, no digas que eres doctor, no eres un doctor de verdad. Entonces, realmente yo, yo no sabía que podía haber doctores aparte de medicina, ¿no? Eso lo conocí precisamente ahí en, en CISES, ¿no? Durante mis, mis estudios de la maestría y, pues, nuevamente, ¿no? Viene lo de, lo de, así, casi como meme, ¿no? Así de, me estás diciendo que, que se me puede ocurrir un problema que resolver y, y me van a dar la oportunidad de trabajar cuatro años mientras me están pagando y, aparte, voy a salir con un título que me va a abrir las oportunidades en el mundo laboral. O sea, es como no-brainer, ¿no? Es una, es no-brainer. Y, pues, pues, así, ese fue el brinco. Ok, gracias, gracias, Jessica. Este, eh, Armando. Para resumirlo, sería, yo creo que lo que me motivó a estudiar un doctorado es conocer el trabajo de otros doctores desde la licenciatura, que tuve la oportunidad de estar en diferentes laboratorios, como el laboratorio del doctor Inés en la UAS en Sinaloa, eh, con doctor Barrón y Lucía y Ramón en, en el TEC y ahí en, en el CISES estar ahí con el doctor Rizuela. Creo que ahí nació la motivación, pero fue hasta el primer año cuando inicié la tesis de la maestría que me decidía a, a perseguir el doctorado. Dado que la maestría me dio esas bases para cambiar el, el, pasar de la intuición de un problema computacional a formalizarlo, en el doctorado quería seguir, eh, ese aspecto de profundizar más en el problema, pero al mismo tiempo contribuir, aunque sea con un poco en el avance de, de, del conocimiento. Entonces eso fue básicamente lo que me motivó y, y profundizar básicamente en, 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 en un aspecto particular de la optimización. Ok, este, gracias Armando. Y bueno, por aquí tenía otro par de preguntas, este, sobre habilidades y cosas que para, este, usted había aprendido en la maestría, ya me, ya me hablan un poco al respecto, entonces eso me lo, me lo, me lo voy a pasar, pero, este, eh, ya con respecto a su vida profesional, ¿no? Este, eh, pues cómo fue su, su transición, o sea, de, de estudiante de posgrado a investigador, ¿no? Porque ese es el momento en el que dices, pues ahora me tengo que enfrentar, ¿no? Este, a la vida de alguna manera, ¿no? Eh, pues, eh, ¿qué me pueden decir al respecto, no? Este, Jessica, por ejemplo. Bueno, pues sí, no fue un shock, pero sí fue algo relevante, ¿no? Porque, pues ya estás solo, ¿no? O sea, obviamente ahí mis, mis asesores siempre me han estado respaldando, ¿no? Y, y quieras o no, te apoyan académica y emocionalmente, eh, y pues eso, eso es muy bueno, ¿no? Y, y habla de, de la calidad humana que existe en CICESE. Y bueno, ya, pues, estar sola, eh, encontrarte con, con la burocracia que luego aparece en la academia, este, con, con algunas expectativas que a lo mejor que tenías y, y luego te das cuenta que, que, que no, que no son así. Entonces, sí fue un poco complicado, este, me acuerdo, por ejemplo, el, el primer paper que saqué en donde, pues ya fue mi trabajo, ¿no? O sea, que, que no había dependido de la dirección y las ideas de, de mis asesores, pues sentí como mucho orgullo, ¿no? Y sentí mucho gozo, este, en esa parte, ¿no? De la investigación, la, la primera estudiante también que, que yo dirigí, este, da, 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 me da miedo, ¿no? Porque digo, y si me equivoco, o sea, y si no estoy bien, son como muchas dudas que, que luego con el paso del tiempo, este, uno va superando, ¿no? Pero, pero creo que, que yo tuve mucha suerte, pues por los asesores que tuve, que, que creo que me hicieron una persona completa, académicamente y, y pues mentalmente, y pues así fue mi experiencia. Gracias, Jessica. Este, Giovanna, ¿no? En particular, cuando en tu caso, pues también cómo fue tu proceso de adaptarte a vivir y trabajar en el extranjero, ¿no? Este, porque es algo. Ha sido un camino con muchos, no tropiezos, pero definitivamente no en línea recta. Este, en este transcurso de, de mi maestría y mi doctorado, bueno, tuve dos hijos. Eh, mi segundo hijo lo tuve después de que terminé el doctorado. Eh, y yo no podía trabajar si no regresé, no podía vivir aquí si no regresaba a trabajar, ¿no? Entonces tuve mi segundo hijo y a los cinco meses yo ya estaba regresando, ya había regresado a trabajar. Y este, y, y bueno, a veces ser mujer es, es un poco un arma de dos filos. Es muy bueno y a veces es muy malo. Eh, es muy bueno porque muchas veces, sobre todo últimamente con esto de la equality and diversity, le quieren dar mucha prioridad a las mujeres en, que si en fondos, que si, ¿no? Eh, aquí y acá, este, para tener esa, esa, esa balance de género. Muy bien. Pero por otro lado, también me ha tocado experimentar, este, tener que demostrar que aunque soy mujer, sé de lo que estoy hablando, con alumnos de, este, de universidad, este, hombres, eh, que, que creen que porque soy mujer no puedo dominar el tema de programación que estoy enseñando. Y me ha tocado tener que, este, demostrarle a un alumno, este, que sí sé. O sea, he, he, he tenido, este, esas situaciones, eh, duras, eh, y que me han en algún momento hecho pensar y dudar si soy realmente capaz de hacer lo que estoy haciendo. Y de la misma manera, cuando he tenido artículos rechazados, cuando he tenido propuestas de investigación rechazadas, que han sido varias, es esa sensación de que vas para abajo otra vez, ¿no? Que alguien dice que tu trabajo no vale la pena desde su punto de vista, no es claro, no hay visión, no hay... Y bueno, y luego de tantos esfuerzos, uno funciona, ¿no? Y eso es súper gratificante. Entonces, vaya que es una carrera de muchos altos y bajos y hay que hacer definitivamente tener esa motivación desde dentro, porque si tú no lo haces, ahora sí que nadie lo hace, ¿no? Y aquí en Inglaterra, bueno, no sé cómo funcionan, supongo que debe ser similar como en México, ¿no? Básicamente, si tú quieres tener un puesto de maestro después de que terminas el doctorado, pues vas a tener muy poca probabilidad porque estás compitiendo con gente que tiene un currículum así de todos lados del mundo, ¿no? El nivel de competencia para tener una palaza permanente en el Reino Unido es complicada, es complicada y, bueno, lo natural, creo, como en todos lados, es que hagas el postdoc, ¿no? Pero yo he visto muchos casos de gente aquí en el Reino Unido, de colegas en la universidad que tienen 10 años de postdoc y no pueden tener una plaza permanente. Este, el momento en el que yo gané mi fellowship, que es el que tengo ahora, dije yo, voy a decir una mala palabra, ya la hice, no, no quise decir la mala palabra, ya la hice, ya agarré el trabajo porque es que te la puedes llevar de postdoc en postdoc en postdoc y la competencia está tan dura que dices tú, pero es que ¿cuándo voy a tener un currículum lo suficientemente fuerte para que me den una plaza permanente, ¿no? Entonces, este, lo he visto así, claro que hay casos que ves de gente que si tienen una plaza permanente más rápido que tú, y dices tú, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es eso, no? Pero bueno, en todos lados se cuecen habas, este, y eso, ¿no? Ha sido, digamos, un camino así un poco, este, de vuelta y vuelta, pero bueno, este, contenta, motivada, porque, bueno, Inglaterra ahora regresa, no, no, no a la Unión Europea, pero sí que a la posibilidad de, de, de competir por, este, fondos de la Unión Europea, y bueno, pues eso, eso es muy motivante porque entonces la, la investigación que se hace y las redes doctorales que tenemos, este, son grandes de, de, este, con varias universidades. Entonces, es muy gratificante por ese, en ese sentido también. Gracias. Julio. Pues yo acabo de salir hace relativamente poco con, con respecto a los demás. Entonces, bueno, la verdad es que un poco, bueno, como dijo Jessica, para mí no fue un shock, ¿no? También igual que ella. No fue un shock, la verdad es que en el doctorado como que hubo, o se priorizaron, pues, como la independencia, la autonomía, ¿no? De uno, ¿no? Realmente uno no se hace doctor el día que te leen la carta, ¿no? O sea, no, realmente, si es el proceso, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, no fue un shock al momento de sentarme ya en la silla del puesto, ¿no? Ya aquí como postdoc, la verdad es que no, bien, ¿no? Sé lo que tengo que hacer, sé cómo plantear un proyecto, sé cómo hacerlo avanzar, sé cómo manejar el tiempo. Entonces, así, hasta eso, la verdad es que estás, uno se prueba ya en batalla, ¿no? Ya cuando uno ya está en estos puestos. Pero, lo que sí hay un pero, ¿no? Lo que sí es que fue lento, ¿no? En el sentido de que me tardé en encontrar ese, ajá, me tardé en encontrar ese puesto en donde pudiera hacer algo que me gustaba, ¿no? Ese postdoc en donde también estuviera relacionado con mi área de investigación, y no solo eso, sino que me quisieran, ¿no? Entonces, bueno, eso sí ha sido lento, ¿no? Y ya, gracias. Gracias, Julio. Armando. Pues, quisiera decir que es igual de fácil que moverse de la maestría al doctorado, pero, en realidad, mi camino es, no fue lineal, estuvo lleno de obstáculos y con un poco de suerte, te puedo decir. Yo creo que lo caracterizaría como incertidumbre profesional, dado que sales y tú crees que tienes todas las habilidades, al menos de independencia de investigación, pero hay otros factores que también son igual de importantes. Y al salir, quise aplicar algunos centros de investigación y universidades en México, y creo que ninguna me contestó, ¿no? Después se vino la pandemia y le agregamos ahí un poco más. Pero, afortunadamente, en la Universidad de California, la doctora Jillian me ofreció un postdoc ahí, y creo que, a pesar de todos esos obstáculos, llegué ahí y me ofrecieron recursos y un lugar ahí, para poder desarrollar mi área de investigación. Creo que eso ayudó mucho a donde estoy ahora, en la Universidad Estatal de California como profesor asistente. Pero ese camino tomó, salí en el verano del 2019, y ahorita estamos en el verano del 2024. Cinco años llegar aquí. Y es básicamente. Pero creo que eso es bueno, o sea, aprender de las, de todos estos obstáculos. Por eso, ahí sugiero que, si te vas a dedicar a la academia, tienes que ser perseverante y flexible, sobre todo. Y ser paciente, porque, como dice Julio, es un proceso un poco más lento, se puede decir. Ok. Sería mi comentario. Gracias, Armando. Y bueno, pues, desde su perspectiva, consideran que en este momento ya tienen condiciones idóneas para desempeñarse satisfactoriamente. Entiendo que están en diferentes etapas de su carrera, ¿no? Pero digamos que se sienten satisfechos con lo que tienen ahora. No sé, pues, podemos comenzar con Jessica. Sí, mira, justo creo que hasta muy recientemente te puedo decir que sí estoy satisfecha, ¿no? Y la cuestión es de que, de que eso es, engloba un poco más de, del doctorado y de la academia, ¿no? Sino que engloba muchas cosas personales, se puede decir, también. Entonces, este, hasta hace poco, te pudiera decir que estoy haciendo las paces conmigo misma, este, que, que el, el escenario se movió también con un poco de suerte para estar aquí, para, para tener tranquilidad, este, que, que yo creo que es una de mis metas, ¿no? Tener tranquilidad. Entonces, dado eso, dado, dado esa reciente sentimiento de satisfacción, te puedo decir que, que tengo las condiciones para, para hacer más, ahora sí, académicamente, No es que no haya hecho, me ha ido, creo, bastante bien en mi trayectoria profesional, a pesar de que, no me sentía que estaba al 100%, entonces, esperaría yo, que las cosas sigan marchando bien y que sea como una, un detonante y una explosión para, para probar un poco más, pues, de, de todo lo que puedo hacer y, pues, traerle beneficios a, a la sociedad. Gracias, Jessica. Este, Giovanna. Este, yo creo que sí, yo, bueno, no me soné, no soné convencida, ¿verdad? Este, yo como todavía estoy como en una transición, a pesar de que, ya tiene 10 años que termina mi doctorado. ¿Nombre es Alicia? Alicia. Alicia. Cali. Cali. ¿Alguien por ahí tiene su micrófono? ¿Está me chicas? Gracias. Gracias. Ya, tres meses. Ay, si no todo se trata sobre ti, Calinita. Alguien tiene el micrófono, perdón. a ver si lo puedo silenciar. ¿Juan Francisco? Tiene por ahí su micrófono. bueno que le gustó. Sí, ahora traigo más. Me hace que ha de estar en una llamada. Aquí yo, para que me instrucione, vamos a ir por todo el método. No lo puedes tú, este. Creo que no, porque no tengo la... Qué buena onda, a mí me dio mucho gusto ver a Neyeli. pues, sí, ya lo sacaron, creo, ¿no? No sé. Gracias, perdón, Una disculpa. Eh, eh, bueno, yo lo que he comentado era que estoy ahora en una, en una situación muy interesante, porque con el, con el fellowship, eh, básicamente tengo todo el tiempo de hacer lo que yo quiera, ¿no? En el sentido de que no estoy dando clases, este, escribo un paper, voy a una conferencia, voy a otra conferencia, voy y visito un partner, voy y visito, o sea, que esto, soy dueña de mi tiempo, eh, y me queda un año de eso. Y después de ahí, ahora sí que voy a depender de mí, si obtengo este concurso por más fondos, de otra, este, ¿no? De, y, y si no, bueno, ya empezaré a dar clases, que me gusta mucho dar clases, ya tuve esa experiencia, ahora el reto va a ser dar clases y dar, investigar, y hacer investigación, ¿no? porque yo supongo que como en todos lados, este, tu trabajo es, eh, dar clases, y, y, y hacer investigación, pero la investigación la haces en tu tiempo libre, y ese tiempo libre, eh, es poco cuando, cuando al menos, en la experiencia que yo he tenido, eh, aquí, y que veo, tanto de mi esposo, que también es académico, y de otros, de otros académicos, aquí en, en, en Inglaterra, es este, que cuando empiezas tu carrera ya como maestro, este, eh, en la universidad, eh, estás dando clases, este, no sé, el 80% de tu tiempo, ¿no? Entonces, tienes muy poco tiempo para, eh, escribir, este, proyectos de investigación, para tener fondos, para ir, 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 ir creciendo tu, tu, tu equipo, ¿no? Y, y es difícil, pero al mismo tiempo, eh, es muy emocionante, creo yo, estoy en una etapa donde ahora, eh, eh, lo que quiero es eso, es empezar a, 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 a tener yo mi propio, este, grupo de investigación, y, este, y bueno, ¿no? Como lo dije anteriormente, depende de uno, ¿no? Este, mandes una propuesta a un lado, una propuesta a otro lado, y, y bueno, eventualmente las cosas se van a ir dando, ¿no? Y, y afortunadamente ya, digamos, estoy en esa, en esa, en esa etapa, y, y bueno, este, te digo, eh, con esa emoción de que, pues eso, de que sí, ya, ya por fin, ya puedo soñar, que, que mi visión realmente la puedo empezar a, a materializar, ¿no? Gracias, Giovanna, eh, Armando. Creo que, ahora mismo estoy, en las mejores condiciones, dado que, hace un mes inicié, mi puesto aquí, como profesor asistente, y, eh, inicias con recursos, para formar tu, tu laboratorio, y, tienes acceso a estudiantes, al menos de maestría, para, eh, colaborar en, en aspectos de ciencia de la computación, entonces, creo que, eh, ahora estoy en mi mejor momento, pero, como todo en la academia, esto nunca se acaba, ¿no? Es, en seis años, tengo que aplicar al Terno, y eso implica volverte profesor, pasas de profesor asistente, a profesor asociado, y, y es el, el momento más competitivo, porque hay muchas, expectativas, en cuanto a, a enseñanza, research, eh, eso involucra traer, eh, fondos, más que publicaciones, es, es más enfocado a traer fondos, a, a, para, para seguir investigando, y servicio, tanto en, en la escuela, como, eh, en, en la academia, ¿no? En, revisar artículos, en algunas revistas, entonces, creo que, en cuestión del caldo de cultivos, tengo todos los recursos, ya nomás es, poner de mi esfuerzo, pero, estoy en una buena posición, ahora mismo, gracias. Gracias Armando, este, Julio. Sí, eh, de condiciones, este, digo, en mi caso, estoy haciendo, o sea, estoy como postdoc, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, meramente como postdoc, creo que tengo muy buenas condiciones, este, el ambiente está bien, hay estudiantes, el tema da para, da para hacer investigación, me dan la oportunidad, me dan la flexibilidad de dar clases, si doy clases, pero en esencia, si yo quiero hacerlo, ¿no? No es, ahorita no es una obligación como tal, no forma parte necesaria y estricta de mis, este, de mis tareas, pero bueno, lo cierto también aquí, es que, dentro de todo este ambiente, y este ecosistema, al final de cuentas, el proyecto no es necesariamente mío, de alguna manera, también estás trabajando el proyecto a alguien más, no es mi línea, a pesar de que me interesa mucho, y sí tiene que ver con mi área de investigación, no es necesariamente una línea de investigación, la que puedo llamar propia, ¿no? Entonces, ahí es como es la otra parte, no es la contraparte de todo eso. Ok, gracias, gracias, Julio, este, y bueno, pues, si bien la academia es algo, este, que tiene, pues, muchas satisfacciones, ¿no? También implica, este, ciertos sacrificios, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poco, pues, cuáles implicaciones, o sea, qué impacto ha tenido en su vida, el hecho de seguir una carrera en la, en la academia, ¿no? Y, aprovechando que tengo aquí a Julio en pantalla, pues, comenzamos contigo, Julio. Sí, el impacto, bueno, bueno, primero es, es mi medio de ganarme la vida, ¿no? Creo que eso es primero que nada, ¿no? La, la academia, el doctorado, todo eso, es la forma en la que me gano la vida, ¿no? Entonces, este, entonces es bastante, bueno, no es mi medio, ¿no? La otra es, bueno, valoro mucho la libertad intelectual, la libertad de cátedra que te da esta parte, ¿no? En mi vida, que te da la academia, este, valoro mucho ese, o el impacto que ha tenido como ese marco de razonamiento también, en que no solo se aplica en mi vida profesional, sino también en mi vida personal, ¿no? La forma en la que abordas problemas, ¿no? Cómo eres tal vez un poco más pausado, cómo eres más subjetivo, tal vez, ¿no? Dentro de tu subjetividad, tal vez un poquito más, te aprendes como a separarte un poquito de las cosas y puedes ser un poquito más así. Entonces, bueno, el impacto en general ha sido bastante enriquecedor, este, me ha permitido conocer gente sumamente interesante, la verdad, es esa oportunidad, ¿no? Y también es cierto, ¿no? Me ha dado la oportunidad ahora, digamos, ahora que ya eres de alguna manera una figura, te ha dado la oportunidad de impactar en las vidas de otras personas, ¿no? Ahora te toca regresar un poquito, ¿no? En el sentido de que ahora te buscan tal vez como, como guía para resolver algunas cosas o así, estudiantes o así, entonces también te da esa, esa otra oportunidad que no solo impacta mi vida, sino la de alguien más y eso es bastante satisfactorio, ¿no? Eso, pues sí, por lo lado positivo y me voy a enfocar solo en lo positivo. Ok, gracias, Julio. Giovanna. Híjole, ya no me dejaste decir cosas malas. Yo también coincido completamente. Creo que la academia es muy gratificante. Muchas veces uno pasa horas y horas, ¿no? En cosas que a veces, bueno, son un poco tediosas, pero con un correo o con una tarjeta o con algo, un detalle que te haga un alumno, este, ¿no? Yo tengo, bueno, no doy clases, pero sí, 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 ese superviso proyectos de investigación de los, de los alumnos y es, y, y lo vale todo, ¿no? Este, la verdad que, que eso sí es, es, este, es muy gratificante. Es muy demandante, definitivamente, este, para, para una, una familia donde los dos son académicos y tienen hijos. Tienes que, este, ser, saber, hacer muy buen trabajo en equipo con tu pareja para poder sobrellevar bien una carrera académica, ¿no? Entender que tanto tú como la pareja tienen, pues eso, sus sueños académicos y eso involucra, trabajar los sábados y los domingos en una propuesta de investigación o calificando o lo que sea, ¿no? Un deadline de un paper o lo que sea y, y, y apoyarnos, ¿no? Entonces, es difícil, yo siquiera, no me puedo, no me puedo guardar las negativas, no son negativas, ¿no? Pero es algo lo que forma el carácter también, ¿no? Hay que tener ese, 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 ese carácter de, y de, de, este, y bueno, y entender que eso, ¿no? Tienes esa libertad de perseguir tus propias ideas, tienes la libertad también de flexibilidad de horario, que es conveniente, ¿no? Este, que yo no podría tener en un horario de oficina, la vida, la carrera académica, la verdad es que la universidad te, 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 confía en ti, ¿no? Tú vas a hacer tu trabajo y no te está correteando, así entraste a las ocho de la mañana y saliste a las cinco de la tarde, ¿no? Este, y, y eso es la verdad es que, 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 que aprecio mucho, este, y, y pues sí, hasta ahí la dejo. Ok, gracias Giovanna. Jessica. Sí, este, gracias. Bueno, fíjate, pensar que hay personas que piensan que los profes nos las llevamos a todo dar bien a gustito, la verdad es que es un trabajo muy demandante y en, en muchos sentidos, ¿no? O sea, y uno hace más cosas de las que se ven, este, tenemos que estar metidos en todo, ¿no? O sea, las clases, organizando Mexic, congresos, congresos, talleres, eh, una que otra cosa, aparte, eh, estar escribiendo para, para proyectos, eh, intentando conseguir fondos, viendo las cuestiones burocráticas de, de los lugares donde trabajas, a veces ni siquiera hay tiempo para preparar la clase, menos para la investigación, ¿no? Pero como todo, ¿no? O sea, hay, hay temporadas, hay temporadas donde sí se abre un momento en donde hay más oportunidad de, de dedicarle a la investigación, eh, y pues también es muy gratificante, ¿no? O sea, de hecho, este, pues, eh, es como dicen ahí, o sea, es un gran poder, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, porque por ejemplo, uno a la investigación puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, yo puedo elegir, bueno, al menos aquí en México y al menos en donde estoy, pues tengo la libertad de, de elegir que, que quiero, ¿no? Y eso es un gran poder, pero también es una gran responsabilidad porque, porque luego digo, ah, se me tiene que ocurrir algo para que lo haga este estudiante y para que lo haga este estudiante, entonces de repente no se me ocurre nada o, o no estoy tan al tanto de, de, de las novedades y eso pues también es un poco estresante, ¿no? Porque pues tenemos que mantenernos, este, vigentes e importantes, ¿no? Eh, a veces digo, ay, me gustaría tener un trabajo donde me digan qué hacer y ya, nada más hacerlo y, y ya, ¿no? Porque, porque luego, eh, a lo mejor alguien nos puede ver ahí en un cafecito, tomando café, pero nunca estamos dejando de pensar en lo que tenemos que hacer, o sea, nunca estamos dejando de pensar en la investigación que tenemos que hacer, en el trabajo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero luego no hay nada más reconfortante como así, estarte bañando con agua caliente y que se te ocurra una idea para resolver un problema, ¿no? Entonces, este, pues así, es mi experiencia. Y gracias, Jessica. Este, Armando. Creo que, eh, la academia ha impactado en muchas partes de mi vida. Creo que las positivas son el crecimiento intelectual, esa capacidad de, eh, el proceso continuo de aprendizaje, la capacidad de transformar otras vidas, y un aspecto que a lo mejor no es igual para todos es, eh, el impacto inclusive en el aspecto socioeconómico, eh, transicionar de una, de la clase trabajadora a la clase media. Creo que inclusive con la beca, eh, aún así, eh, el estudiante está posicionado más allá de la media de lo que gana, eh, pues la clase trabajadora de México. Entonces, creo que el impacto ha sido ese. Sin embargo, también, como dicen, no hay almuerzo gratis, hay, muchos trade-off, como sacrificar tiempo. La academia demanda mucho tiempo, y, es difícil balancear la vida entre profesional y la vida como padre de familia, por ejemplo. Entonces, creo que, sí ha impactado mucho, pero hay muchas, creo que hay muchas más cosas positivas que negativas. Entonces, eh, a las personas que quieran seguir una carrera en la academia, es bueno, pero tienen que esforzarse mucho. Entonces, ese, 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 eh, éxito o convertirse en una persona exitosa, tal vez es un camino mucho más largo que solamente trabajar en la industria y, y agarrar el, el camino corto. Pero creo que al mismo tiempo es gratificante. Entonces, creo que es un, en promedio el impacto es positivo en mi vida. Gracias, Armando. Este, y ya un poco para ir, para ir cerrando, este, eh, pues, ¿qué recomendaciones les harían a los estudiantes que buscan una vida en la academia, no? Este, en particular aquellos que van a iniciar el doctorado, que ya están por graduarse, no? A partir de, de su experiencia, no? Como ustedes nos han platicado, pues, están como en diferentes, tenemos, en diferentes etapas, no? De su carrera. Entonces, eh, pues, me gustaría que nos compartieran su, su opinión al respecto. Eh, y bueno, comenzamos con, con Giovanna. Bueno, una de las cosas que yo le recomiendo a, a, a mis alumnos de, de, de universidad, bueno, pues, les digo porque aquí no, no, no necesariamente se le tiene que hacer maestría, es de que se den la oportunidad de salir y trabajar un rato en la industria, que no, que no vayan a sentir que se les, que, que por, ahora todo mundo quiere, todo mundo hace su doctorado saliendo de la universidad, terminas el doctorado, tienes veinti, tres, veinticuatro años, no? Y, y comparado con hace algunos años donde, este, era una historia completamente distinta. Yo creo que darse la oportunidad de trabajar un rato en la industria, eh, te da también otra, otra visión, eh, y creo que es importante, creo que te ayuda también a madurar un poco, este, y a ver las cosas de otra manera, eh, y que no sientan que por no sentir un, por no seguir ese camino de línea recta de me aviento todos los, todos los grados y luego, y luego, este, veo que, que, que quiero hacer después, este, no es una, no siento yo que sea una, una pérdida de tiempo, sino que les va a añadir valor a su, a su, este, sí, a su, a su carrera. Y, este, y bueno, lo otro que, que, que hay que, este, eh, que es, que es una carrera difícil, pero, este, que esté en uno mismo, que si uno se, se lo, se lo, este, plantea, este, por supuesto que puedes lograr una carrera académica exitosa. Gracias, Giovanna, este, Jessica. Bueno, como ya lo mencionaron hace ratito, no recuerdo si fue Julio o Armando, eh, en una palabra, paciencia, y por muchas cuestiones, no, eh, creo que, eh, actualmente se busca mucho, eh, la gratificación instantánea, entonces, eh, creo que las cosas que valen la pena, toman tiempo, entonces, yo diría, sean pacientes en muchos aspectos, ya lo mencionaban hace rato también, sobre paciencia para, para la parte laboral, e incluso también en, en su desempeño académico, ahorita en este momento como estudiantes, o sea, que tengan paciencia para leer un artículo, que tengan paciencia para, al momento de escribir, de querer comunicar los resultados, eh, que lo hagan de forma paciente, porque luego escriben así, ah, lo primero que se les viene en la cabeza, y ya, o sea, piensen que ya está bien, entonces, no, o sea, tienen que revisarlo, tienen que ser pacientes, o, o a veces, no sé, piensan que en dos días, ya deberían de haber terminado, de escribir un artículo, eh, y yo a veces que, que le digo a alguien, que, que a veces, mi, mi avance, así en el día, fue un párrafo, ¿no? Porque, se tiene que hacer con, con mucha paciencia, para que quede bien, ¿no? Entonces, eh, paciencia, e incluso en la vida personal, creo, que es el consejo que yo puedo dar. Y gracias, Jessica, Armando. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué, qué recomendaciones les harías a los estudiantes, no? Que buscan una vida en la, en la academia, ¿no? En el aspecto de trabajo, creo que, eh, mis recomendaciones no se esperen a tener, un, un resultado perfecto, sino busquen colaborar, tan pronto como tengan el, el problema de investigación. Eso les va a ayudar, primero, en ver qué, qué hacen el resto de las personas, a formar tu red de trabajo, y, a avanzar más rápido. Por parte de socializar, es importante mantener la comunidad entre los compañeros. Creo que es una fuente de motivación. Si tú haces buena comunidad con tu generación, creo que, eh, te motiva a ir diario al, al laboratorio. Al menos así me pasó a mí. Y, eh, creo que serían las dos principales. Traten de, de buscar tan pronto como sea posible colaborar, en lugar de esforzarse demasiado, porque esta parte de la meritocracia tal vez no, no es el camino, sino es más, combinar un poco de todo, meter, eh, como que las oportunidades en diferente bandeja para, para alcanzar, o darle más oportunidad al éxito. Creo que ese sería mi, mi take away. Gracias, Armando. Este, Julio. Eh, bien, para complementar un poco lo que mis colegas dijeron. Este, yo tengo dos recomendaciones, y creo que son dos recomendaciones muy simples y muy claras, ¿no? La primera es tener muy claro, este, o ser muy sincero con un amigo, con uno mismo sobre los motivos para estudiar un doctorado. O sea, si eres muy claro, o si tienes muy claros los motivos, o eres muy sincero contigo mismo sobre esos motivos, entonces, vas a entender muy bien las necesidades que tienes, y sobre todo el sacrificio que estás dispuesto a hacer, ¿no? Si, si tienes claros los motivos, ¿no? Sabes hasta dónde puedes sacrificar, ¿no? Entonces, esa es la primera y muy importante, ¿no? Y la segunda, no se comparen, no se comparen con los demás, enfóquense en hacer un buen trabajo por sí solo, en hacer un buen trabajo y no estarse comparando con los otros, porque nadie inicia en la vida desde el mismo punto, ¿no? Como ya lo vieron también, seguramente nuestras historias, lo acaban de escuchar, son muy diferentes las unas de los otros, entonces, no se comparen, y busquen simplemente la mayor calidad de su trabajo. Muchas gracias, Julio. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto yo concluiría las preguntas de mi parte, y me gustaría tomar algunas preguntas de los participantes, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, aquí veo, pues que sí hay, sobre todo nuestros estudiantes, ¿no? Si alguien quiera hacerle algunas preguntas al panel, me puedes bloquear el micrófono, me puede mandar un mensaje, creo, casi no uso Zoom, la verdad, pero, no sé si hay algo por aquí, alguien. Creo que no, o bueno, no sé si no me están, no sé cómo. Alguien puede levantar la manita si quieren. Sí, también, ajá, porque veo que sí son varios. A ver, aquí, este, creo que me llegó uno de Andrés, no sé, espero que no me parece ninguno. Ok, pues para aparecer no hay ninguna, o no sé cómo, yo creo que no, no, no me están apareciendo, este, entonces, pues, pues ya, para cerrar, porque bueno, ya tenemos casi un poco más de una, de una hora, este, pues no me queda más que agradecerles a cada uno de nuestros panelistas, ¿no? por compartir sus experiencias, y de hecho, pues la idea era tener como, pues, opiniones diferentes, este, por eso también un poco la, la, la selección, De personas que están en diferentes momentos de su, de su carrera, ¿no? Este, y, y bueno, que nuestros estudiantes, nuestros estudiantes ahora del, del programa, pues tomen nota, ¿no? de lo que, que han vivido, este, ustedes, y que lo, lo puedan, este, ah, perdón, aquí me dice que alguien tiene una pregunta, a ver, Miguel Ángel. Hola, este, si me escuchan, ya prendí el micro. Sí, sí, sí te escuchamos. Ah, es que, este, había prendido el micro, pero como no hay buen internet, se me fue, ya no, ya no, este, no puede entrar. Este, pues muchas gracias por, creo que se cortó, ¿verdad? Ahora sí lo perdimos, sí. Sí. Hola, Miguel Ángel. O si no, por mensaje, digo, sí. Sí, mejor lo mandes por mensaje. A ver, ya escuché ahí, lo que alguien le está diciendo. Si no, si no funciona el micrófono, pues por mensaje, ¿no? A ver, aquí dice, hola, ya regresé. Ok. Ok, primero, muchas gracias. ok. Al compartir sus consejos, estoy leyendo aquí lo que pone, ¿no? Este, y bueno, no sé cuál sería la, la pregunta. En caso de que algún estudiante tenga futuras preguntas, me puede contactar después o si quiere platicar de algún tema de investigación, con gusto le puedo pasar mi contacto y siéntanse libres de contactarme. Sí, gracias, 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 Armando. Lo mismo, igual también aprovecho para hacer el comercial, este, si a alguien le interesa, este, conocer un poquito más sobre OmniFactory, las aplicaciones de inteligencia artificial en, en manufactura, este, tenemos muchas colaboraciones con la Universidad de Cambridge, este, entonces hay muchas oportunidades, este, para hacer un doctorado aquí, me pueden contactar sin problema. Eh, mira, ya, ya llegó la, la pregunta, dice, ¿cuáles serían las actividades, habilidades o actividades adicionales que hicieron, o sea, a lo que hicieron en posgrado, que les han sido útiles para tener éxito en la, en la academia? No sé, este, ¿quién le gustaría responder? Ahí, ahí, ahí yo, yo puedo hacer una rápida, que es una con la que todavía batallo muchísimo, es, a pesar de que puedo expresar mis ideas en público cuando lo hablo, sintetizarlas de manera efectiva, es súper difícil, o sea, si te dicen, tengo que entender tu visión, tu problema, cómo lo vas a hacer, en bien poquitas palabras, es, es, es difícil, es algo que a mí todavía me cuesta trabajo, y que, y que, y que se va desarrollando con la práctica de escribir, de escribir, de escribir, es una de las cosas que me ha costado trabajo desarrollar, en mi experiencia. Ok, gracias, ¿alguien más quisiera, este, un comentario adicional? Tal vez platicar lo que está investigando cada quien, con sus compañeros, simplemente para conocer qué hace el otro, pero al mismo tiempo como para expandir, a qué otros posibles problemas puedes aplicar en tu área de conocimiento, eso es muy importante, creo que, mantenerse abierto a las oportunidades, y, y relacionarse un poco más con, con otros, investigadores. Ok, este, bueno, no sé si Julio y Jessica tengan algún comentario. Eh, sí, perdón, voy a, si quieres Julio, ajá, sí, Sí, este, primero, ten muy claro, eh, cuál es tu definición de éxito, ¿no? Tu definición no puede ser la misma, no necesariamente es la misma que la mía, y así, etcétera, etcétera, o sea, hay que tener muy claros cuál es la definición de éxito, y en general no adoptar la definición de éxito de alguien más, ¿no? Como cuando dices, lo del éxito, eso por la parte de éxito en la academia, ¿no? Por otro lado, las, las, este, actividades o habilidades adicionales, etcétera, etcétera, yo diría, de manera muy general, que sea algo que te saque de tu área de confort, ¿no? Por ejemplo, puede ser algo de teatro, por ejemplo, si no estabas en eso, si tienes como pánico escénico, de acuerdo, algo que se saque de tu área de confort, y estoy seguro de que en el proceso o en el camino vas a encontrar algo que se puede trasladar a tu, este, a tu ámbito académico, ¿no? Algo así, y de forma general. Gracias, Julio. Y Jessica, no sé si quieras comentar algo. Sí, bueno, este, estaba leyendo otra vez la, la pregunta, ¿no? Porque dice que, actividades adicionales a lo del postgrado, ¿no? Entonces, pues no sé, mira, yo cuando estaba en la secundaria participaba mucho en oratoria de aclamación, como para, eso me ayudó un poco para hablar en público y quitar un poco la vergüenza y eso. Puedo decir que eso fue, este, muy útil. Y otra cosa que recomendaría mucho es la habilidad de aprender a leer cosas, este, que no es precisamente lo de la academia, pero te ayudan a ver a nivel macro qué está pasando en el mundo, ¿no? Y qué cosas son necesarias. Leer, ver documentales, este, ese tipo de cosas, ponle que, que no son precisamente lo que vimos ahí en el postgrado, pero que son muy útiles para formarnos un mapa mental de cómo está el mundo y de qué se necesita. Gracias, Jessica. Este, y pues yo creo que ya, ya, ya cerramos, este, la sesión. y les decía, pues quería agradecerles su, su participación, este, siempre, creanlo o no, este, aquí a, a los profesores del postgrado les da mucho gusto saber, este, en qué andan sus estudiantes, ¿no? Porque es una forma como de, pues también es satisfacción, ¿no? De, ah, mira, él estuvo aquí, hizo esto, está acá, es una persona exitosa, etcétera. Entonces, este, pues, les agradezco que, que hayan, este, pues decidido participar, el tiempo, yo sé que lo, ya tienen, pues muchas ocupaciones, y, pues, les haremos llegar por ahí una constancia a cada uno de ustedes, los van a enviar por correo electrónico, de hecho, ya pusieron aquí sus datos, este, igual, si no, si alguien no los toma aquí, pues me puede contactar a mí, y yo les envío los, los datos de, de ustedes, pues ahí les hagan las preguntas, si a alguien, este, le da pena también preguntar, ¿no? Este, y, y pues sería todo, y, un gusto saludarlos, este, en el caso de Giovanna, pues un gusto conocerte, no, no me había tocado interactuar contigo, con a los demás, pues si ya en algún momento, este, aquí del, de su estancia en el CISES, me tocó, este, compartir con ellos, y pues, nada, pues aquí lo, aquí lo dejamos, este, muchísimas gracias a todos, gracias a los participantes, por asistir a la, a la sesión, ¿ok? Gracias por invitar, un buen día, saludos, gracias a todos, gracias a todos, buen día, bye, hasta luego.